Porque yo llevo veintipico de días para poder cobrar mi salario y no he podido, porque cada vez que voy al cajero, delante de mí siempre se acaba el dinero. ¿Usted imagina? Interminables colas y falta de efectivo. Es la realidad que padecen los cubanos que cobran sus salarios en pesos nacionales. El Banco Central de Cuba no ha podido imprimir el circulante que demanda la economía, porque entre otros no cuenta con las divisas para ello. Y la crisis ha llegado a tal grado que, según se aprecia en este anuncio oficialista, el Banco de Crédito y Comercio de Santi Espíritus decidió a partir de este martes no reaprovisionar nuevamente los cajeros automáticos de la sucursal de la cabecera provincial, lo cual pudiera extenderse, según la nota, a varios municipios. Por tal razón, quienes deseen extraer dinero de su tarjeta magnética deben hacer uso del servicio de caja dentro de la propia entidad y podrán retirar un máximo de 5.000 pesos. La llamada bancarización impulsada por el oficialismo ha generado desconfianza en la ciudadanía. Tengo 20.000 pesos en efectivo, sabiendo que los voy a poner en el banco y nada más voy a poder extraer 5.000 pesos aquí. Me eché una cola de tres horas. Voy a ir para otro banco, echarme otra cola más de tres horas para poder extraer 5.000 pesos más. Me voy a echar una semana para extraer 20.000 pesos. Yo no lo puedo poner en el banco. Yo, si tuviera bastante dinero, yo no lo pongo en el banco, porque entonces después si lo necesito mañana y voy al banco y no me lo pueden dar. Tengo que entonces esperar tres días, que si el banco tiene dinero, que si... El desequilibrio monetario generado por la escasez de circulante ha creado una especie de banca informal que ofrece el efectivo, cobrando un interés de un 20% aproximadamente, devaluando la moneda nacional ante un aumento exponencial del dólar y el euro. No es factible para ninguna economía lograr crecimiento, desarrollo económico con esa multiplicidad de monedas y de tasas de cambio. Para el economista cubano Pavel Vidal, la situación es compleja. La fracasada tarea de ordenamiento pretendía una unificación monetaria y empoderar la moneda nacional, pero la realidad es otra. Estamos viendo ahora que en Cuba circulan nuevamente dos monedas, el peso cubano y lo que se llama el MLC, que también es una divisa, pero una divisa nacional, y se viene expandiendo la dolarización y se mantiene el euro. Entonces, sí hay cuatro monedas y mucho más complicado que eso es que hay varios tipos de cambios. Hay un tipo de cambio informal y hay dos tipos de cambios oficiales. Al mediodía de este jueves 25 de abril, según el portal digital eltoque.com, la moneda estadounidense se cotizaba a 367 pesos nacionales, la europea a 377 y la moneda libremente convertible a 290. Una tendencia que debe mantenerse al alza. Luis Guardia, Martín Noticias.